Hola, me llamo Carolina Contreras, soy profesora de Geografía del Instituto Santa María y bueno, venimos de visita con los chicos de 6 y de cuarto a INTA es muy lindo, se los recomiendo a todos los chicos pueden hacer trabajos desde más allá de lo específico con el campo lo pueden llevar a relacionar con la economía es muy lindo la estación meteorológica, los chicos se aprendieron mucho les pareció muy interesante, hicieron muchísimas preguntas así que se los recomiendo y nada, los espero gracias